¡Hala! Ya estoy grabando el siguiente episodio ¡Al lío! ¿Cuál era la llave impresa? En la celda Te quería hacer un osito, pero no he podido No ha salido ¿Habrá que acabar con este primero? A lo mejor tengo que lijarlo entero Ya está ¡Ah! Y si, está aquí Está ahí la llave, tío Sí, claro, supongo que tengo que Quitar la estrada de medio Espera, espera, espera ¿Y si mientras tú le extraes voy por detrás? ¿Dónde estás? Ahí Voy por detrás No creo, eh ¡Boder mía! No creo No creo Pues como si nada, eh Me hace gracia ir pasando por al lado tuyo Soy incapaz de dejar esto, me dice Nos podemos solo hacer cosas y ya está Sí Seis horas haciendo las maderas ¿Habrá que acabar con este, no? ¿Ahora para salir de aquí o algo? Sí, sí, voy para allá Hostia, pero como lo... Espera, espera, me lo tendrás que dar fuera, eh Espera, espera, porque si pasas te van a hacer... Sí, sí, sí No te preocupes Lo que voy a hacer es hablar con este tío Mientras, por si acaso ¡Oh! Me la puedes pasar por debajo ¡Oh! Espera, ahora voy Ya no me interesa lo que me dices ¿No? Espera, puedes... Sí, sí, sí Lo abres tú, lo abres tú, lo abres tú Lo tengo, amigo Vale, dale, dale Se baja los pantalones y le enseña el pene Espectacular seguridad, eh O sea, increíble Ala, ya está Sal, 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 sal tú también ¿Algo hace falta? Sí, claro, nos vamos La idea era que no pitara el detector de metales Ya, ya No, pero digo, a lo mejor No hay nada ahí No sabía que había escaleras ni nada ¡Oh! ¡Mierda! ¿Cómo pasamos? Póntelo en la entrepierna No se notará Espera, ¿por aquí? Ah, vale, pasa tú, pasa tú, pasa tú Ah, vale, sí, sí, sí Voy, 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 voy Joder, este juego funciona Porque es la prisión más estúpida del mundo Porque no me jodas Mira, el control Y justo a la ventana abierta Increíble ¿Ves? En la entrepiernas era mi tía, es que lo sabía Métete en la nariz, dice uno Tiene la verdad, perfectamente Hey, guard ¿Ves tú primero? Que ya estoy nervioso Vamos a ver la llave en inglesa De hecho, he fijado algo aquí De hecho, he atornillado haciendo miau Momento Sí, sí, sí A ver, pesado ¿Qué quieres? Venga, te voy a dejar la puerta abierta Pesao Hola, Bob, hola a todos Que no he saludado antes ¿Con quién está jugando Bob? Con Alex Bob, respóndeme A ver si así ¿Te vale o te vas a ir? ¿O querés? ¿Un pesado? ¿Te vale? Sí, ya me he comido un donut Pero tengo dos más No os preocupéis Podréis verme comer dos donuts Muy lastimamente No te quieres quedar ahí, ¿verdad? No, te quieres poner encima de la mía Pero es que hijo de puta que eres Ponte ahí ¿Aquí? Claro Afeítate si llegas a mil espectadores Ni de coña Ay, la madre que la parió Ya le da a grabar, no os preocupéis Bueno, yo les sé Que haga lo que quiera el gato este Ay, chicos, hay un problema ¿Qué es? ¿Qué es? Déjame te mostrar Vamos, déjame te mostrar Está aquí Ahí, ahí ¿Qué está pasando? Hay una pelea Te ha pichado con drogas Para que te pillen Vamos Vale, pues Creo que estoy llegando a la celda nuestra Sí, 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 yo voy Uy, hay un guardia aquí Vale, espérate ¿Qué celda es? ¿La tuya o la mía? Espera, espera Ha empezado solo Tiene una cinta aislante pegada en la perilla ¡Sale! ¡Fuera contra las barras en mí! Es verdad ¿Me escuchaste? ¡Fuera contra las barras! ¡Mierda! Te hace una revisión Y lo tengo encima, ¿sabes? Ah, ¿te la puedo pasar? Ah, sí, sí Te la puedo pasar, eh Estás en el borde, ¿no? Sí, 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 sí Ahí va, ahí va ¡DIOOOOH! ¡Vamonos! En toda su cara No es aquí Debería esconderlo en algún lugar Hay que haber un mejor lugar para esconderlo bien hecho menos mal que has tenido una buena idea no vuelvenla a pasar otra vez no se les ocurre mirar que el baño está separado de la pared a nadie bien, brazos arriba vuelve contra las barras vamos a ir no me hagas miedo, ponte ahí ponte ahí, tío venga me apoyó ¿estás bien? ¿estás bien? madre te has esperado te has esperado te has esperado te has esperado linda, tengo un plan para salir de aquí bien ¿qué puedo hacer? no voy tengo a alguien que me ayuda ¿quién es eso? mi nombre es Vincent parece legítimo ¿estás segura? quiero decir, ambos pensamos que podíamos confiar a Harvey este hombre no quiere bajar lo tanto como yo ¿qué? ¿por qué? no lo sé pero lo descubriré ok yo no he escuchado a Tornillo ¿no? joder es el motor encendido en ralentida eh Alex mi hijo se llama Alex mi hijo se llama Alex mi hijo se llama Alex tengo problemas con una pantalla Tengo problemas con una pantalla Tornillo que no te subas en la mesa bien, bien ¿hay problemas con Harvey? no te preocupes no te preocupes él no nos encontrará ¿estás seguro? venga sí, nos trajo un nuevo lugar deberíamos estar seguros por ahora hijo de puta bebé, bebé, escucha vamos a pasar esto solo tenemos que estar enfocados hey ¿por qué aún estás esperando? nadie viene estoy solo soy un puto perdedor ¿quieres hacer una llamada de teléfono o quieres volver a tu casa? me gustaría hacer una llamada de teléfono, señor vamos me cago en diez, tío Dios, estás súper embarazada ah, mírame ¿por qué? ¿por qué no estás aquí? porque estoy en casa esperando un hijo por favor por favor hemos hablado sobre esto no no tú has hablado sobre esto yo no tengo una palabra tú estás en presidencia vas a salir de pronto escucharte a ti, Vincent esto no es quien eres ¿es lo que quieres que el hijo de futuro te recuerda? no pero necesito cuidar la situación de Harvey Carol ¿sabes que ha matado a Gary? él era una familia mi propio hermano sé que lo amas pero no lo puedes volver solo te vas a matar y te vas a matar ¿es lo que tienes que hacer? menos mal que me la arde yo no, no, no no, no, no es que estoy el gato haciendo miauto el rato te estás con el gato y yo con la pantalla no, no, no uy la cuestión es que se ha cargillado con la mujer no sé por qué iban a tener un niño era porque ha dicho que mató ah, mató a su hermano vale, vale, vale al hermano, ok claro, y ven tío una figura una figura de, vamos como a su hermano seguramente era un hermano más joven vamo'nos vamo'nos ya está más tranquilo tornillo venga tú mate y deja de dar por culo dame un segundito eh que estoy con esto que no sé que pollas está pasando vale, sí en cuanto tal le di al escape qué piso conmigo, basta, eh estamos arriba donde hemos subido antes haciendo lo de la espalda vale vale, espera si, no, eso lo veo es la otra pantalla vale, vale pulso es, pulso es cada vez lo que tengas que hacer no sé qué polla le ha pasado qué quieres qué guapo no sé si qué guapo pero tengo una idea creo que ya está ah, ha vuelto sí hola amigos del chat os vuelvo a ver ¿ya estás? sí, esperalos estoy organizando otra vez estoy trabajando no puedes deja de molestar venga que hace mucho ruido ¿ya estás? sí ya está ya está ya está solucionado era algo del tema de de la pantalla yo que sé como que se le había quedado mucha energía y algo no sé y esto lo va a resubir a youtube por supuesto no pienso editarlo ya lo digo yo tal cual lo veis ¿ya estás? sí vámonos me puedes dar eso no primero voy a quitar mi rosca te falta un tornillo ¿no? ah, bueno sí claro son dos por cada lado a verlo somos súper poco prácticos somos súper poco prácticos gran videojuegación ahora mismo tenemos que vernos lo pasado después de cada tornillo sí sí no puedo creer que estoy fuera de esta maldita pronto no puedo creer que estoy fuera de esta maldita no puedo creer que esta maldita llena o ella va a llenar confiarte por supuesto espero ya ha aterrizado el chío ah, ya está allí sí vale a ver esto un momento es que justo es el día en el que el chío se va de viaje ¿sabes? vale, ya ya está como me gusta llevar carritos sí, maldito, eres experto en mover ah, vale, coño que se puede ir por ahí arriba no hay nada más vale supongo que no supongo que es esto y ya está dale joder macho, que fácil es abrir cosas en esta prisión tío jajajaja no tienen tornillos ni nada para la revista jajajajaja vale vale Ojo, ojo, que se ven allí cosas, eh. Sí, sí, he escuchado. Mira, están hablando ahí. Vale, vale. Será después, ¿no? Supongo. Sí, pasa, pasa. Yo creo que no pasa nada si llego hasta ahí. Nada, nada, debe ser después. ¿Y por ahí? Se puede ir, ¿no? Manténla, eh, manténla, eh, manténla. Sí, 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 voy, voy, voy. Le estoy dando, coño, a la vez. Ahí, ahora. Pasa, pasa, sin más. Ya, es que no me deja, está como cagado. Ahora. Venga, tres. Venga, tres. Uno, dos, wait, wait, wait. No. Rompiendo la tensión ahí. En el último momento. Nos tenemos que sincronizar con los truenos. ¡Hostia! Madre. Just a couple of more, like that. Fuck. ¡Ya arme! ¡Le da sin querer! ¡Me he puesto nervioso! Vale, vale, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. I know, I know. I know. I know. ¿Está en la buena? No, no, no. ¡Ahora! ¡Ahí! Una verdad, tenemos que subir, ¿no? Yo subo. ¿Cómo ves, sí? Yo subo. Tú me por allí, a lo mejor, ¿no? Deja en el inconsciente. Vámonos. Ya estás tardando. Un juego de niños. ¡Uy! Vamos a la torre, ¿no? O sea, que supongo que será... Supongo que sí. No, no, no hay nadie más, ¿eh? Tira pa'l fondo. Ahí es por donde subimos la otra vez. Claro, pero ahora te cojo desde aquí. Siempre pienso lo mismo. Ya, ya lo imagino. Romper. Sí, macho, también lo entiendo muy bien. Si hubiera alguien aquí, ya habéis perdido. ¿No por fuera o por dentro? Pues no lo sé. Un lorete. Un pajarete. ¿Y la bola esta? ¡Mantener! ¡Ajá! ¿Dónde vamos a ir hoy? He liberado un pájaro de la de esta, tío. No pillas la similitud. Me han dado un logro, libertad. Porque hay verdad en cautiverio. Qué bien salir por la ventana a esta hora, ¿no? Esto es el mismo sitio. Sí. Vale. He quitado del... He roto el cable del... Del teléfono. Ah, vale. Guay. ¿Por aquí? ¡Shit! ¿Esta no se puede? Espera, ¿ahí hay algo? No. No, no, es por aquí, es por aquí. Se acaban de ir. No sé si tiene que ser para abajo. Vale, será por ahí. Ahí hay dos, ¿eh? Cuidado. Sí, ojalá les podemos nockear a la vez, ¿no? Uno a cada uno. Puede ser. Ya derecha, a tu izquierda, venga. Espera, espera, ahora. ¿Vamos? Venga, vamos. Vale. Sí. Madre. Uy, la luz. Vale. Se mueve. Tiene pinta de que ya salimos, ¿eh? De aquí. Sí, se va moviendo, pero bastante lento. Sí, pero luego tenemos que ir a por el tío ese que está afuera. Cuidado, ¿eh? Sí. Bueno, por aquí no nos vemos. Podemos movernos. Estamos abajo. Me voy a esperar. Sí, en cuanto vuelva, te apunto donde estoy yo. Vale. Vale. ¿En la coño? ¿Ahora? No, 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 quédate ahí, no te va a dar tiempo, ¿eh? Bueno, sí, no lo sé. Sí, 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 sí. Ahí. ¿Qué va? Por la izquierda. ¡Oh! No te va a dar tiempo, ¿eh? ¡Ah! Ahora, espera, espera, ya, ya. ¡Joder! Ahí, ya está. ¡Uy! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Tengo que salir de la luz de la luz de la luz. ¡Mierda! ¡Me ha tocado porque te puede tardar un momento, ¿eh? Por lo que veo. ¡Mierda! ¿Ves? ¡Tengo que salir de la luz de la luz de la luz. ¡Uff! Espera, aquí me voy a esperar. Aquí ya no debería verme. Voy a por él, voy a por él. Vale, ya está. ¡Buenas tardes! Ya haré más luz. Tú imagínate ese hombre, 24 horas haciendo... Apuntando, es su trabajo. ¿Puedo apuntar a otro sitio? ¡Oh! ¡Bien! A nadie le llama la atención que se haya apagado la luz. ¡Vamos, que nos vamos ya! Sí, sí. Ahora voy a coger algo para tirarse por ahí. Con seguridad. ¿Unas perchas? Seguro que aguantan el peso de un adulto medio. Una buena percha. ¿Seguro? No me estás a agarrar la madera, ¿eh? Por en medio. Menos mal, menos mal. Porque llegué a coger el alambre ya. Capaz. Dale. No me deja. Ahora. ¡Vaya! ¡Me cago en mí! ¡Dios, la luz! ¡Madre, Capitán América! ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Pulsa repetidamente! ¡Tú trepa! ¡Tú trepa! ¡Joder! ¡Me están disparando, tío! ¡Joder! ¡Suelta la cuerda, eh! ¡Se la ha jugado ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, macho! ¡En plan de puta madre para que al final pase esto! ¡Se ha partido dos costillas mínimas ahí! ¡Y se ha rajado todo, tío! ¡Madre, que no te dispara! ¡Esto es mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es lo que intento! ¡Espacio, espacio! ¡No tengo ninguna intención para parar! ¡Yo soy ancho, eh! ¡No quiero saber nada! ¡Buena suerte! ¡Nos vamos abajo, pues! ¡Esto está hecho, amigo! ¡Coño! ¡Me tiró de cabeza! ¡Vaya manera de tirarse, coño! ¡Me tiró de cabeza! ¡Da igual cómo me tire! ¡Caigo con la nariz por delante! ¡El contrapeso! ¡Tira la cabeza siempre! ¡Por la nariz! ¡Se ha escapado, chaval! ¡Vámonos! ¡Llevamos una hora y media de directo! ¡Dios, el dato! ¡Qué pesado eres, tornillo! ¡Dios! ¡Hey, he estado intentando preguntarte! ¡Acaba ya! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Vuelve en la prisión! ¡Cuando nos subimos esa caja! ¿Sabes la cosa de atrás, de atrás? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Eso realmente ha hecho cuando eras un niño? ¡No! ¿Qué? ¡Eso lo vi en un libro de cine! ¡Eso lo vi en un libro de cine! ¡Cuando era un niño! ¡Dale! 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 ¡Seguramente siga a partir de ahí! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡El helicóptero! ¡Sí! ¡Se parece que nos hemos apretado! ¡Están utilizando todo lo que tenemos! ¡Tenemos que ser cuidadosos! ¡Tenemos que irnos a irnos! 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 ¿Encontraron a Leo? ¡Sí! ¡No sé! ¡Es por si nos perdemos! ¡Supongo! ¡Supongo! ¡A Leo! ¡A Leo! ¡A Leo! ¡Vale! ¡Te pongo esto a cargar! ¡El que es el bape! ¡Sí! Supongo nos tenemos que separar aquí, ¿no? Supongo O no Lo mismo no Porque por aquí hay camino Ah, sí, hay camino por aquí Vale, los arbustos no nos ven No Y yo lo puedo nockear, sí voy Uno está viniendo, ahora lo veré Sí, 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 dale Ahí, ahí Ricamente Ah, no, que va este La idea supongo es llegar al final Los dos Sí Yo Siempre que vea que pueda nockear Nockearé Otro menos Yo creo que llego ¡Mierda, mira, mira, mira! ¡Uy! Me va a faltar pero un calvo Ya está Ahora me he quitado otro A ese Me ve aquí arriba, tú Vale Vale ¡Uy, uy! ¿Me escuchará? Con las hierbas No creo Vale, ya está Vale, y aquí hay dos Que tenemos que pillarlos juntos The Great Assassin Vamos, ya a tu lado Vamos para allá No, dos Vamos a sacarlas al mismo tiempo ¿Cómo escaparon? ¡Joder! ¡Dudamos ahí! Sí, no sabía cuál ir Y le agarras del cuello y le metes un poñetazo a la nuca Y el tío, bueno, pues ya está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Marián, hueva ahí! Joder, chaval Ahí, dale duro Si le metes un puñetazo, eh Y se desmaya Lo raro es que no le cojan un arma O algo, ya Si, eso es lo que no entiendo, tío Ya no se nos ha escapado, pero Esto está ya prácticamente hecho La gente dura 6 o 7 horas de media Solo para esto Hay que cruzar el puente, su puta madre, tío Estoy lleno de luz, el puente Vale, voy por aquí Yo escalo, yo escalo, yo escalo Vete por la derecha Vale Pues supongo que la idea es pillarlos a la vez, ¿no? Vale, espera, espera, espera Si, si, si Tranquilo Vale Espero ¿Cómo lo llevo? 1, go, go ¡Ah, mierda! ¡No! Se me ha quedado ahí atascado No salimos Son fáciles Mira como te has quedado En la posición Me has vendido totalmente Venga, va, otra vez Venga, va, cuando quieras 3, 2, 1, go ¡Me cago en Dios! ¡Cállate, tío! Esta vez he salido ¡Pillame tú primero! Te guío yo Yo te digo, ¿vale? Cuando salga Joder Jaja Venga, va 3, 2, 1, va ¡Ve! No es tan difícil Ya, porque era el tercero Lo siento Tengo una deformidad en la pierna Que me hace caminar más Oh, la carretera Joder, pero hay un montón de policía Eh, robamos un coche, vámonos Sí, seguro Seguro que tenemos que robar un coche Yo conduzco Jajaja Déjame disparar a mí Que se me da puta madre Joder, vamos por debajo del puente, tío No, no, espera, espera Ya está cambiando el plan ¿Cómo podemos elegir? ¡Ahí, ahí! Sí, sí, sí Este plan me gusta más No me gusta heights, man, ¿ok? Vamos por Encima del puente, ¿no? Sí, por encima A mí me gusta más la idea del puente Vale, un momento, espera un momento Un segundo, ¿eh? Sí, sí, sí Que te va a bajar el audio Que te metan una pieza en la espalda Dale ahí duro Yo creo que la mayoría de gente Elegirá ir por arriba, ¿eh? O sea, a pillar el coche Te voy a llevar como si yo fuera poli, chaval Claro Lleva, llévame Vamos Se nota que eres poli, ¿eh? Se ha puesto un sombrerice y ya está Y ya está La gorra ¡Cuño! ¡Hijo puta! He puesto a toda velocidad En cuanto, en cuanto podía, ¿eh? ¡Madre de amor hermoso! Soy el pachino Tengo una peca No la había visto Ha sido una genial idea Lo hemos hecho fenomenal Esto es lo que yo quería Fenomenal 10 de 10 Pero esto ha sido mucho más divertido Ir por debajo del puente Pero perros no, por favor Si a ti te gustan los perros A mi me encantan los perros Estamos haciendo posiciones diferentes, ¿eh? Es lo que te iba a decir Digo, es otro camino Corre, corre, no te pares Me ha odiado los perros justamente ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Pringado! ¡Ahí te quedas! Chavales No te ha hecho ni un corte Venga, hombre ¡Locorro! ¡Ah, shit! ¡Venga, que te veo! ¡Venga aquí! ¡Te lo voy a comer todo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Dale! ¡Ya, ya! ¡Le doy, le doy! Tú, Easy Ya está He escapado, tío Perfección Bueno, ya que hubiera una manera O sea, una vez que empieza el plan de escapada Que si te pillan pasa todo esto Pero si no te pillan te escapas en silencio, ¿sabes? Ah, hostia, sí Que hubiera dos maneras Si lo haces mal, pues más o menos la cosa se va un poco de madre, pero Pero bueno Supongo que esa opción es simplemente Por abajo silencioso y por arriba, sí Supongo Madre Vamos a lo grande, ¿eh? ¡Hey! ¡Sí, macho! Nos hemos escapada y estamos haciendo mierdas ¡Ja, ja, ja! Ese será el malo maloso, ¿no? Supongo Me gusta la traducción Sí, sí ¡Sí, sí, sí, sí! Eso no va a pasar Harvey no va a pasar Harvey, sí, 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 sí Harvey, necesito hablar con ti Espera ¿Lo entiendes? Es importante Tienes que escuchar esto Mira, Haz el negocio o no deje de gastar mi tiempo ¿De acuerdo? Sí ¿Qué pasa? Leo se ha caído de la prisión ¿Qué? Acabo de la llamada ¿No debería ser muerto? Un hombre se ha caído Se ha matado por los guardias Buen por nada, ¡Piño de mierda! Lo siento, boss Mira, Sean Ahora este va a venir a por nosotros, hijo de puta Sí, pero no estoy seguro de los hombres que tenemos ahora mismo No es mi problema Solo necesito encontrarlos ¿Lo entiendes? No me da la mierda de cómo Solo hazlo Sí, boss ¿Y tú has decidido? Sí ¿Prizo o no deje? Ok No deje Joder, chaval Tómalo ahí Y ya está, ¿eh? No hay trato Y te pega dos tiros Y se acabó Y ya está Todo exagerado Ahora es un juego de supervivencia Ahora es de Forrest Empezamos ahí Hasta el árbol Se pone en primera persona ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estoy hungry Me también No me he perdido Aún me he perdido la comida Que nos llevamos en el joint No diría que me he perdido Pero definitivamente Lo he comido ¿Tenemos que cazar? ¿En serio? Vamos a ir a ver Deberíamos encontrar algo Algo, lo encontraremos Unas frutas Man, me voy a morir Para un burger Bueno Te voy a dejar saber Si encuentro un joint Sí, hazlo Pensaba había otro camino Pero no Lo he hecho recular Está bien hecho Se ve bonito Sí, sí Y el hecho de que con una copia Puedan jugar dos personas Está de puta madre A ver, nosotros somos uno al mares Y nos lo hemos comprado los dos Pero... Con una copia es suficiente La impulsividad ¿Quién quieres que te ayude? No, pero eso está bien Si te lo quieres pasar con alguien Lo pagáis a medias Y ya está Pero solo lo tiene una persona Así que... Sí Pero parece que se vea Sí Probablemente estás bien Vamos a ver Quizás hay algo que comer ¿Deberías quitarte la camisa esa Que pone tu número de... No estaría mal La verdad Porque yo al menos Causa una pequeña sospecha Tío, habrá que pillar el pez Mira Enciende el fuego Y atrapad un pez cada uno Si me quedo parado Vendrán a mí Bueno, ahora se van de las de estas Me tengo que ir al parado Ah, vale Supongo, ¿no? No, podemos chapotear Y así lo echamos al otro lado Ah, envíamelos a mí Sí, sí, sí Espera Mira, mira Los que estamos atrapando, chaval No tienen escapatoria Ahí, ahí, ahí ¿Qué? ¿What? Han desaparecido Vale, vale, vale Espérate Quédate tú ahí Parate No te muevas más Vale, vale Espera, espera Me voy a poner en medio Ya está ¿Y esto de chapotear? Si te los envío así No, yo te los envío Te los envío Tú quédate parado No te muevas Sí, sí Espera que se vayan las ondas Y todo ¿No puedes pillarlos? No me salen más que chapotear Te doy a la E a veces Para ver si cuela Pero no A lo mejor necesitamos un palo O algo así que haya por allí ¿Y si los tiramos hacia la orilla? Salen solos ahí Espera Ah, vale Fabricate una lanza Coño Amigo Estás ahí fuera Aquí, aquí Sí, sí, sí No, si al final Será de forest De verdad De forest, tío Vale Eso es para el fuego Luego, supongo Vale, vale Estaba probando Y la madera esa Ah, vale De aquí El rincocampo Vale Sí, es como lo hemos hecho antes Pero hay que Eso, tú me los envías Chapoteando Vale, vale Hay que andar En dirección contraria Porque no puedes chapotear Cuando uno tiene la No A ver si no desaparecen ahora Misteriosamente No, están atrapados Uy ¡Eh! ¡Hijo de perra! ¿Tú has pillado uno ya? Sí Ya, ya Yo no Ya lo tengo Voy a ir la dirección contraria Para que vayan Hacia ti El gran pescador Me llamaban Vámonos Ahí, ahí Vámonos Desde donde lo he visto yo Ha ido el pescado hacia ti Ya están bien Mira como se Moja el pantalón A la altura de donde estábamos ¿Lo has visto? ¡Hostia, qué bueno! Usamos más madera, eh Ah, sí Sí, decía Que necesitas ¿Y esto lo puedo dejar aquí? Sí Ahí, ahí está bien Sí, dice que necesitas madera No podemos usar la puta madera Que acabamos de usar para los palos Aquí, aquí, aquí Aquí ramitas Sí, aquí también Ya voy A aplicar el pesebre Alá, ahí Y ya está Lo tiro encima Vale Vamos Sentados juntos al fuego Pero coge tu pescado, ¿no? Ay, coño, es verdad Lo que vas a comer Alá Joder, macho Ahora sí Estás preparado todo ahí Dos banquitos Es perfectos Esos años en la granja han servido de algo Tanto es tarde y vale Tanto es tarde Eso me gustó como mierda, hombre Bueno, sabes lo que es lo que es ¿Sí? Y mis pies se duelen ¿Qué es lo que tú? Quítate la camisa Por algo que no hice Ya empezamos ¿Qué es lo que yo? Sí O sea, mató a tu hijo O sea, a mi hijo y a tu hermano Fue mi cliente Hijo puta Así me metió en prisión Joder, no salga con tonterías Ya ves Como advertencia Mata a tu hermano Sí Igual no te vayas Si no quieres tener problema No, mata a tu hermano No se la pena jugó, de verdad Eso es malo, hombre Sí Lo siento Entonces, ¿cuál es tu historia con Harvey? Me mató a mí, eso es seguro No mató a mi hijo, eso es seguro Vale, vale Supongo que más adelante contarás tú la historia Con Harvey Veremos como es de largo, la verdad Porque estamos jugando de manera bastante normal Quiero decir O sea, no Sí Tampoco Tampoco hemos retrasado mucho Tampoco tienen mucho que adelantar Así como estamos jugando No, sí Tampoco parece que haya mucho Donde perder el tiempo Vale, espera Estaba pidiendo la cena A través del chat Ah, muy bien Se habían robado a los bancos Sí Uy, una granja Vámonos Vamos Vamos a comprar patos y vacas Hacemos mayonesa ahí a los Tardew Valley Queso Yo hacía mayonesa en su momento Cuando yo jugué era el profit máximo No me digan más, no puedo abrirlo solo Joder, macho, vaya delicado Ah, una planchita Contrachapado Qué duro Es acero prácticamente Una escopeta encima de la mesa, eh Welcome to America No me digan más, no me digan más Esos dos tajos que vienen aquí Tienen un gusto de la vieja Y van a tener un gusto de la vieja Betsy Y van a tener un gusto de la vieja Y van a tener un gusto de la vieja Hey, parece que nos llevamos a la vieja Sí, nos liberamos los huesos Nos liberamos los huesos Deja de que eso quiera jeno Deja de que eso quiera jeno Ay, espera ¿Puedes hablar con la vaca? Hoy Hola, vaquinha Y ya está Espera Ah, mira Unas caleras de mano Yo no lo he de comer, chaval A mí no me hace ni puto caso Oye, hombre Pues le has dicho que querías una hamburguesa Arriba, arriba A la derecha, a la derecha A la derecha Fíjate que hay una ventanita Ah, sí Podemos caer a través de esa barna Vamos a encontrar algo Para ascender Ahí está Es verdad Era vesícula Mi vaca de la granja Ahora solo tenemos que dejar Los huesos Hey, Leo Esto puede hacer suficiente ruido Ah, pues sí Vale, vale No quedate ahí Buena idea Y abro la puerta, supongo ¿Queda uno? ¿O están todos ya? Ah, no ¿Están todos? No, no Vale Vale Me vas a necesitar a mí, ¿verdad? No, están cerradas Dice ¿Cómo cojones, abrimos eso? A lo mejor lo abrirán ellos del golpe Ah, está cerrado Pruebo O desde fuera A lo mejor desde fuera hay que quitar la madera Había como una maderita afuera ¿Puede ser? O no Bueno, no sé Pero a ver Tengo que abrir las puertas Nada Vale, ya está ¿Vamos por aquí? Voy para allá A ver si Nada, nada Son estas Son estas Vale, vale, vale Ya está Ya está, ya está Vale Espera, que me quita del medio Vale Joder No puedes ni hacer eso Joder, Max Yo esperando aquí Para hacerle Estoy inútil Ahí, ahí Bien El plan marcha Según lo previsto Mira, ahora salen los matas Mira como corren Tienen almorranas los dos Sí, te dije Sí Esperamos que estos huesos continúen Ellos van Hay cerditos Hay que cambiarse de ropa Y pillar la camioneta Me pido vestirme de mujer Sí Vamos ahí De mujer Los dos Ahí Me llaman la atención En los años 70 Madre Pero comete luego ¿No? Qué buena salchicha Joder, pero bueno ¿Por qué no te lo comes? ¿Por qué no te lo comes? Me pongo ahí A fregar los platos La cerveza estaba abierta Vaya pedazo de mierda Uy, ¿esto qué es? At least our faces are our pleasure on front page Lavadora o algo así Venga, tío, vamos a por la puta ropa, coño He mirado ahí Espera, espera, a ver ¿Y esta puerta no se puede abrir? No Ah, hola ¿Es este team? No Rob No ¿Me estoy llamando? Te gusta la música Sí Vale, vamos para arriba, ¿no? Sí, yo creo que sí Debe estar ahí la habitación Joder, pedazo de casa que tienen, tío ¿Qué pasa? Ah, mírame ¡Uh! ¡Coño! ¡Machongrero! Vamos ¡Mierda! Yo quería el otro Pues nada La ha soltao Joder, chaval Se me ha gastado una escopeta, tío ¿Dónde vas con eso? Peligro A la cama, o sea, estamos a hablar ahí Aquí es donde empieza todo ¿Te puedes vestir tú también ahí? Ahora voy Espera, eso es para ponerle también la musiquita Tú también puedes, sí Sí Hay unos cartuchos, ¿eh? ¿Las intenta coger? No, o sea, cierra la puerta como has hecho tú Y sale vestido ya ¿Y con la escopeta? Sí Vale, es que veía los cartuchos y digo A lo mejor, no lo sé Vamos Pero no Vale, ya está Pues podemos ir a por la camioneta ya Joder, yo quiero un sombrero Me ha dejado llevármelo ¿Dónde está la camioneta? Pues no lo sé Ahí está el granero Debe estar por fuera Ahí hay una vaca suelta Por aquí abajo, ¿no? Tiene que ser, ¿o no? Sí, es que debe estar por aquí A ver, aquí está el camino Ahí debe ser, a lo mejor, ¿no? Hacia donde tú vas Debe ser ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Me cago en... Me cago en... Me cago en... 11 puntos, chaval Dale, tienes que hacer click Ah, vale, y ya está En función de como lo pilles en el de este, haces más puntos o menos Uy Ahí van los puntos Ahí, me había dado Ay, me había dado Te he ganado Joder, macho Ya ves, chaval Puta mierda Apagad el juego Cierra el streaming Consiste en lanzar aros, es verdad Ojo, hay un gato arriba Tiene los ojos de tornillo Hostia, gasolina Uh, pillado Perfecto, a lo mejor la necesitamos para la camioneta Esta es la camioneta Pero ahí estaban los caballos Mira Ah, este es el de los caballos No lo sé No sé, aquí hay un camino de ruedas Debe estar ahí Sí, 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 tiene que ser aquí Ey Vincent, ven aquí, necesito ayuda Claro, no puedo abrir ni una puta puerta yo solo Como habéis existido antes de conoceros Ahí está Oh, Dios mío, es un pedazo de truco No es tan malo ¿Qué significa que no es tan malo? Hey, incluso hay ruedas No, estoy seguro que hay una rueda alrededor de aquí Joder, le falta la rueda y todo No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno, al menos la gasolina ya la tenemos Sí, eso sí Una palanca Vamos a tener que usar esto seguro Llave de cruz Que para... Vale Los tornillos Esto es para levantarla, eh O sea que sube arriba Que seguramente esté arriba La rueda probablemente, ¿no? Digo ahí Ahí, a ver ¿Tú qué es? Vale Está en la otra parte Un momento ¿Qué es lo que le estás levantando? Ah, puedo mover El... El ganchito este Pero no sé qué tengo que hacer Ah, me subo y me pasas Ah, claro Sí, 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 sí Sí, ven aquí, ven aquí Me he dejado el palo Vale Vaya puzzle Joder, espectacular, eh Eh, hay una llave aquí Llave de cruz Sí, sí Es la que llevaba yo encima Vale Vamos Coya que estamos viendo los dos lo mismo Podrías haber venido y lo jugamos aquí Ya Y ya está Y pedimos la cena Y nos ponemos una cerveza Y ya está Yo lo pensé, dije Lo mismo lo tendríamos que... Ya era... Y habría que preparar... Salta, salta, salta ¿Sí? Sí, sí, sí Ah, vale, 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 vale Espera He tirado la rueda ¡No! ¿Qué haces? ¡Inútil! No da igual, ¿no? No da igual, ¿no? Ah, vale, necesita la llave, ¿no? Sí, exacto, se ha dejado la llave arriba Vale Vale Ahora voy Y luego el palo para levantarla probablemente Joder, chaval Joder, chaval Que barbaridad Se ha despistado el hombre Vale, ya está Seguro que no necesitas ayuda Yo me esperaba hacer El WSD Haces tú la mitad del giro y yo la otra mitad Porque no pueden darle vuelta tú solo Y lo tira, como desveccionado Vale, ¿y ahora? Ah, lo cojo yo, el tronco Vale, vale Vamos Hay que empujarlo, verás, para arrancar Madre Espera, ¿y no le echamos la gasolina primero? No lo sé Está el bidón ahí en medio Vale, vale, espérate entonces ¿Cancelamos? Cancela Espera, 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 está el bidón justo debajo Ah, muy bien Vamos para atrás o para adelante Eh, para adelante Y luego ya le echamos gasolina Y... dale, ya está Me cago en 10 Vale, pilla el bidón Lo pillo, me da igual, píralo Vale, voy a ver si se puede poner Sí, había un momento de esta salida de la opción De echar gasolina, o sea que ¿Aquí en el lado será? Un poco más adelante creo que era Ahora lo miraré A lo mejor es en el... esto, yo que sé A lo mejor... ¿Dónde se meto en el capó? Aquí yo... Llegar de... aquí ya está, ya está Está aquí en el lateral De la puerta Joder, qué cosa más rara, tío Ya está Vamos Estoy feliz, arrancalo, tío Voy a intentarlo, a ver Estoy ocupado Sí Está sin batería Joder Vale ¿Todo a hacer algo yo a la vez? No Aquí, aquí Eh, mira, mira, mira ¡Ah, mira, unas pinzas! Joder, lo hemos dejado clavado, eh ¡Dale, dale, dale! Ahora sí, ahora sí, es verdad ¡Oh! ¡Buenísima! Mecanic Simulator Eh, ya está ahí Ya se ha vuelto loco este Ahora en cuanto recuperemos el control y eso, paro Porque llevamos otra hora ya Vale, vale, vale Joder, tío, qué ganas de asesinar tienes Sí, macho Esto pasa en España y como mucho te pega un grito ¿Quién lo ha cogido, yo? Tú Sí Vale, estamos muertos Supongo que es porque acaba así siempre la secuencia esta Sí, me imagino Vale Vale, yo tomo la escopeta, eh Sí, sí, sí Bueno, a ver tú ¿Lo quieres parar ahora o después de hacer esto? Eh, ¿podemos parar ahora? No, no No podemos, ¿no? No No, no, no No tengo que haber hecho esto Vale, vale, dale Sí, sí, sí Nunca hago un dios Joder, chaval Poca broma, eh No te preocupes Se me da de puta madre esto He jugado mucho al cigarro Hace años ¿Qué haces, locos? Que nos vamos a matar Venga, coño Quiero recargar Tú vale, tú vale Tú a lo tuyo Sí, sí Vamos a ver ¡Se vean de dios! ¿Dónde van? ¡Dios! ¡Madre! ¡No, coño! ¡Basta ya! ¿Cómo aguantan, tío? ¡Adiós! ¿Dónde va? ¡A premedio! Tienen munición infinita Por algún motivo Vale, tenemos tiempo a recargar Vale, 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 vale ¡Yo, tío, 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 tío! ¿De dónde van? Ah, vale, vale, vale ¡Súbete, mi niño! Ahora, eso para recargar Cuando se alejan un poco, tío Porque me cago en dios ¡Uh! Sale hitmarker Eso que bueno ¡No! ¡Buah! Madre mía, chaval O sea, no No quieren matar a nadie, ¿sabes? ¿Pero qué haces, loco? ¡Dios, no puedo! Espera Ahora, ahora, ahora Ahí, ya está ¡Jesus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vincent! ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos! Está echando humo La furgoneta, ¿eh? No sé si tendré que de golpe Supongo que habrá un límite, claro No sé si tendré que de golpe Me hubiera ido por la izquierda Hostia, no lo he visto ¡Digual, igual, igual! Ahora sí Mira, mírame Ahora sí Estamos, 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 estamos. Si, si, el salto grande, el salto grande. Ahí, ahí. Estoy concentrado, madre mía. ¡Coño! Ahí abajo, haciendo un Matrix. ¡Coño! Madre del amor hermoso. De aquí a los eSports de conducción. ESports ready. Está guapo el móvil que lleva, tío. ¡Mierda! ¡Oh, no! Vaya. ¿Qué les dice el chaval? ¡Vámonos! Madre mía, no nos sale nada bien, eh. Corre, 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 corre. ¡Jesus! Ah, que yo soy el de abajo, tío. Estaba mirando arriba, tío. Estaba mirando arriba, tío. ¡Escapar! ¡En barco! No sé hacia dónde ir. ¿Dónde será? ¡Joder! Necesita ayuda para empujar lo que sea. ¡Buena! Buena escapación. Sin motor ni nada, ¿sabes? Que van remando, joder. Ahora sí, cuando recuperemos el control y no sea una misión de escape, de huida para la grabación. Vale. Aprovecharé y orinaré. Lo más lejos, lo mejor. Sí, supongo que estás bien. Aquí se ve esto bastante... A lo mejor voy a por una cerveza, eh. ¡Ah, esto se mueve! ¡Fuck! Si los dos pulsamos ESC, no se para. Bueno, podemos hacer un reiniciar del punto de control, si quieres, eh. Si le doy. Lo que tú quieras. A ver. Esto será un punto de control. Seguramente. Se me ha quedado de negro muy rico. Sí, está aquí. ¿Y qué hacemos, tío? Lo que tú quieras. Bueno, yo voy a parar aquí la grabación. Vale.